Enrique Graue Wichers rindió protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para un segundo y último periodo que concluirá en 2023, luego de ser electo por la Junta de Gobierno de la institución. En la terna por la rectoría también estaban Angélica Cuellar Vásquez y Pedro Salazar Ugarte. No obstante, tras un proceso que duró 46 días, Graue fue electo por su trayectoria profesional, académica, su capacidad de diálogo con los diversos sectores de la comunidad y por su conocimiento de la universidad. Nació el 9 de enero de 1951 en la Ciudad de México. Se graduó de la UNAM en 1975 como médico cirujano y en 1978 obtuvo la especialidad en oftalmología. Realizó la subespecialidad en corna y enfermedades externas en la Universidad de Florida, Estados Unidos. Se desempeñó como docente en la Facultad de Medicina, de la cual también fue director durante dos periodos, de 2008 a 2016, y tutor acreditado del programa de la maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud. Fue jefe de departamento de córnea del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana, subdirector médico y director general de la misma institución. Pertenece a la Real Academia de Sevilla, al Instituto Barraquer de Barcelona, es miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, del International Council of Ophthalmology y de la Academia Oftalmológica Internationalis. Durante su primer periodo al frente de la UNAM, Graue enfrentó problemas internos relacionados con acoso y abuso sexual, drogas y violencia. La semana pasada, instituciones de la máxima casa de estudio realizaron paro en protesta contra el acoso y abuso sexual ejercido por algunos profesores, y también externaron su inconformidad ante la reelección de Graue Witchers. En la manifestación se filtraron personas encapuchadas que hicieron destrozos en la rectoría de la UNAM y otras instalaciones de ciudad universitaria.